¿Señora Gumus? Dígame. Está poniendo su salud en riesgo al esperar tanto tiempo aquí. No puedo permitir que lo haga. Y yo no puedo dejarlo solo. Me parece que usted necesita descansar. Debería hacerse un chequeo. No puede permanecer así por tanto tiempo. No será tanto, él se va a recuperar. ¿Encontró alguna muestra compatible? Incluso si encontramos el tejido compatible, necesitamos hacer pruebas y preparar al donante y al paciente, y eso tomará un buen tiempo. Además, no es el único problema de salud que tiene su esposo. Su condición es muy delicada, lo siento. Doctor, él va a luchar. No le quepa ninguna duda, él va a luchar. Se va a recuperar, pero... tenemos que apresurarnos. Tómeme una muestra de sangre. Si los familiares no son compatibles, tal vez yo sí lo sea. No me atrevería a ir en su contra, y tiene toda la razón. Todos sus familiares pueden hacerlo, incluida usted, señora Gumus. De acuerdo. Pero antes tenemos que esperar el resultado de los exámenes. De acuerdo.